Hola a todos, yo soy Sofía Macías, autora de los libros Pequeño Cerdo Capitalista y hoy quiero platicarles del último. El libro Agenda, Pequeño Cerdo Capitalista, 2015, Arregla tu relajito financiero en 365 días. ¿Por qué escribí este libro de ejercicios? Pues muy fácil, yo creo que a todas las personas de repente cuando lees un libro de finanzas personales te queda clarísima toda la teoría, pero lo que es un poco más difícil es llevarlo a la práctica y la verdad eso es lo que importa en tu bolsillo. Entonces este libro de ejercicios, su objetivo es que tengas cada semana una pequeña tarea que hacer, un recordatorio en diferentes días que tengan que ver con tu cartera y de vez en cuando hasta un pellizco virtual mío para que te acuerdes de cosas en las que puedes mejorar con tus finanzas. Esta nueva edición que es la tercera tiene muchísimos más ejercicios para generar ingresos extra sin importar si tú trabajas para una empresa o quieres fundar la propia. Es muy divertida de usar porque tiene desde unas estampitas para poner tu fecha de corte y tu fecha de pago en la tarjeta o esos pagos que de repente se nos olvidan y nos causan recargos, multas y demás intereses y nos duele muchísimo el codo y también pues algunas cosas para que puedas celebrar tus metas, un pequeño recordatorio para que las tengas siempre presentes. También tiene un sobre para que en eso te anden desperdigando los recibos y las facturas pero sobre todo tiene una metodología para que tú a lo largo del año no te esperes hasta que tengas el caos financiero sino poquito a poquito vayas modificando una cosa cada semana dedicándole 10 minutitos y realmente puedas cerrar con un próspero 2015. ¡Suscríbete al canal!